Música Digamos que yo por mi propia voluntad pedí a mi hija que me traiga aquí porque yo ya había tenido conocimiento de que en este lugar las personas son muy bien tratadas y muy bien cuidadas y efectivamente yo me siento feliz y tranquila de haber venido aquí me gusta, me siento realizada porque incluso aquí vine a cumplir un sueño de toda mi vida que era el teatro, entonces me siento muy contenta, muy feliz Muy bien mi querido público y ahora tengo el honor de presentarles nuestro segmento El Arte de Mantenerse Sano y esta es una de las entrevistas más nobles creo yo porque lo que viene a continuación creo que lo va a decir todo en este momento estoy con la doctora Paola Escobar ella es especialista en psiquiatría y salud mental y nos representa al gerontológico Hogar Corazón de Jesús Muy buena tarde, un gusto para mi poder compartir esta entrevista Qué placer, quiero decirle al público que yo estoy totalmente enamorada de todo lo que yo sé que ella nos va a compartir Iniciemos contándonos por favor, ¿qué es el gerontológico? Bien, este es un espacio pues en el que recibimos nosotros a todos los adultos mayores por cualquier motivo que este sea, pues nosotros lo recibimos con las puertas abiertas tenemos nosotros diferentes áreas en las que trabajamos con el adulto mayor que todavía tiene mucho que dar, ese es el mensaje principal que siempre queremos dar Es un adulto mayor pero no es que ya se determina, ya tiene muchísimas cosas que dar todavía y de los cuales también tenemos que aprender muchísimo Claro que sí, toda la experiencia y quiero saber, ¿qué debe hacer un adulto mayor para ingresar acá al gerontológico Hogar Corazón de Jesús? ¿Van a vivir? ¿Vienen de paseo? Sé que aquí hay muchas cosas, también desarrollan todo su arte, cuéntanos todo Bueno, son diferentes circunstancias, ¿no? Lo primero que debemos tener presente es que quiera venir, realmente El que quiera venir ya representa el hecho de que quiere participar en las actividades que nosotros desarrollamos acá, quiere sentirse acompañado de todo el personal y realmente de todas aquellas personas que vienen acá al hogar Entonces es lo primordial, la voluntad de querer venir a beneficiarse de los servicios que nosotros tenemos aquí en el hogar Bueno, y dos cosas que me han llamado mucho la atención La agenda de las personas que habitan acá en el Hogar Corazón de Jesús es increíble Tienen arte, tienen sketches, tienen, bueno, tienen muchas cosas Y otra cosa que también me llama la atención es que ustedes que participan acá son muy felices, eso es lo que me ha llamado mucho la atención y mandan un amor Cuéntenme cuál es la clave La clave es el amor al servicio Realmente el amor a servir al ser humano a la persona que ha entregado todo y que tiene todavía mucho que entregar Realmente eso nos llena de mucha felicidad Y te comento, entre paréntesis, sí Al yo pisar acá en el Hogar Corazón de Jesús lo primero que me viene es esa sonrisa ese bienestar Yo no trabajo aquí, realmente yo vengo a pasar un tiempo agradable con los adultos mayores Los adultos mayores transmiten ese amor, esa experiencia porque aquí pasa de todo Puedo contar una infidencia pero que es hermosa Por favor, aquí hay adultos mayores que también se enamoran Tenemos que cerrar la entrevista Quiero que me des un mensaje de corazón para todo nuestro público pero sobre todo que me contestes lo que te acabo de preguntar Eso significa que no importa la edad Está vivo, tiene sentimientos, quiere manifestar sus sentimientos y emociones Y aquí está, pues, se enamoran ¡Qué maravilla! ¿Qué mensaje le querrías dejar al público y al televidente que quisiera llegar hasta acá, al corazón de Jesús? Bueno, las puertas están abiertas Realmente nosotros estamos aquí para servirle definitivamente y es querer venir, nada más Tenemos una serie de actividades que como tú dijiste hace un rato no los dejan ni sentarse y eso es lo que creemos, que están súper activos Delicioso Un último mensaje porque estamos en el arte de mantenernos saludables Como especialista en psiquiatría y salud mental ¿Qué nos puedes decir? Que tenemos que preocuparnos mucho por nuestra salud mental El día a día, desde que somos chiquitos hasta el último suspiro tenemos que preocuparnos de la salud mental que es tener un tiempo de ocio tener un espacio para uno mismo y precisamente por esto estamos organizando nosotros las jornadas ¿Sí? Gerontológicas que van a ser el 25 de noviembre en donde vamos a compartir estas experiencias que nosotros tenemos en esto de querer tener un envejecimiento exitoso nosotros nos manejamos con este modelo de envejecimiento exitoso y queremos compartir en estas jornadas precisamente toda esta experiencia que vamos acumulando y que no debe quedarse aquí queremos compartirla con la comunidad realmente Muchísimas gracias mi querida doctora Paola Escobar y pues recordar siempre que el éxito es un conjunto de hábitos así lo dice Aristóteles muy agradecida por esta acogida y a ustedes públicos recuerden que el que cambia sus pensamientos cambia sus sentimientos Doctor Edgar Lama muchos saludos para usted quiero decirle que vivir en el hogar Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia es para mí un privilegio créame me siento feliz y mis compañeras y compañeros que aquí habitamos lo son también lo que más me agrada de este hogar es que es verdaderamente formar una segunda familia nuestra familia biológica quedó en la ciudad o en otro país pero nuestra nueva familia está aquí aquí se forma y se cultivan los valores la solidaridad el compañerismo la generosidad la ayuda mutua y también aprendemos a disfrutar nuestros años dorados y maravillosos de una forma perfecta para envejecer contentos, felices agradecidos de que existan en el Ecuador en Guayaquil un instituto tan hermoso como es el hogar Corazón de Jesús si quieres más información médica sobre cómo mantener tu salud o cómo poder solucionar tus problemas médicos ya sabes suscríbete estamos felices de que nos sigas